Esta noche Tuvieron que huir y esconderse Carmen Aú Es mi hijo y así vamos a cruzar Tú, él y yo Lambda García Déjame ser el padre de tu hijo Tony Garza Yo nada más te quiero ayudar En una historia de lucha Amiga, amiga, vámonos, córrele Y salvación Por favor, ayúdame Auxilio, ayúdame, María está dando a luz Milagros de Navidad, semana de estreno Esta noche, 8-7 Centro, por Telemundo ¡Gracias!